Que me abrace, que me aprete, que me muerda, que me vete Que no tenga, no tenga, no tenga nada, es nada que ganar conmigo Que me abrace, que me aprete, que me muerde y que me vete Ay, yo necesito una mujer Que sea mi cura, que no se canse de quererme Con el mago necesitamos una mujer Que sea de Mendoza, carajo Buenas noches Y no se escucha el grito de la mujer Buenas noches, que me abrace, que me viva y ya Si quieres ir a la casa Eso Y todo el mundo Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Palma, 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 palma Llegó la nena, llegó el bobo de chocolate en su sabor Llegó la nena, llegó el bobo de chocolate en su sabor Llegó mi nena, llegó el bobo de chocolate en su sabor Llegó mi nena, llegó el bobo de chocolate en su sabor Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas, palma, palma, palma Llegó la nena, llegó el bobo de chocolate en su favor Llegó la nena, llegó el bobo de chocolate en su sabor Y me entiendas Y espero que te convencidas Y que ella solo es tu vida Pero sigo teniendo fe Me confundas Y tengo mi conciencia limpia Pero es que todo cambiará Si te contesto sin virtudes Yo te vuelvo loca Sé que ahora me odias Pero muere por besar mi bonga Sé que he sido el mejor Sé que tal vez un error Sé que cuando puedas Esa la sabe, la gata contigo Fuerte, dice Que fue que la sede temporal Pronto bajé la pareja Y aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no Aunque tú ya no me creas Yo sé que todo va a cambiar Cuando bajé la pareja Cuando usted no hay tiempo para pensar Puede que tal vez un error No me digo, las palmas arriba Las palmas, las palmas de aquí al lado, che Las palmas, las palmas, las palmas Vale, pelado, vale, dale, dale Si te gusta, amigo Mucho cariño Recuerda que tú también has pecado Y con la marea baja yo te he perdonado Recuerda que tú también has pecado Y con la marea baja yo te he perdonado Si no se escucha el grito de la mujer de soltero Los que nunca nos vamos a cazar por esta noche Levanten la mano en la soltera Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Bienvenidos Bienvenido a la noche a la que la arme Buenas noches hermosas para bailar y para vertegar, loco, dale No sé si se puede bailar pero Vamos Que culpas de tus noches sin dormir, por haber pensado sobre ti Y ahora extrañas todo de nuestro pasado Que culpas engañar mi corazón, de sentarte sola en el sillón A llorar los mentes que ya no nos damos No insistas pidiendo perdón No busques razones, el tonto fui yo Y es mi culpa por haberte amado tantos malogadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Y es mi culpa por querer te amado de lo que te esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas En toda vida, siempre me es impedida Y es por eso que ahora vuelve La resistida Voy a hacer una preguntita Vinieron los hinchas de River esta noche Levanten las palmas, dale, dale, dale Y los hinchas de vos Vamos que pasó por la final, loco, vamos Y esto lo empiezo yo Lo empiezo yo y lo siguen ustedes y lo saben Dice así Yo no te pido la luna 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 Yo no sé esa locura Que vibra muy tanto de ti Y las palpitas, a ver, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo y espacio A ver el sabor de tu boca Y envolverme todo con tu aroma A ser confidente Y saber por dentro que eres tú Solo te pido la luna Como un tatuaje vivo Y dejarme tu tiempo Abornarme de tu cara Solo te pido la luna Tan solo quiero amarte Piense en esa locura que vibra mirando al final Solo te pido la luna, solo te pido un momento Y me rescatar de esa fin y robarme esa feña Que tu regreso tú y yo a mí de amor Y el grito de la chica allá arriba Ahí va Y esto se acabó Fuerte la plaza Bueno, buenas noches gente Queriendo encontrarnos de nuevo después de casi un año sin tocar la banda Ensayamos ayer y vinimos a tocar hoy Está saliendo, me parece que demasiado bien Para nosotros una alegría también, estamos muy ansiosos Estábamos muy expectantes para ver qué pasaba con ustedes Si les gustaba o no Y bueno, es toda una ansiedad que tratamos de manejar hasta hoy Y bueno, esperamos que la disfruten con nosotros Recién arranca el show Vamos a seguir con la cumbia, ¿no? Enseguida vamos a saludar a todos los amigos, familia Toda la gente que se vino, familia de la banda Mucha cara conocida Muchísima, muchísimo Maestro, ¿estamos para la cumbia o no? ¿Cuándo quieras entonces? ¡A bailar! ¿Quién lo sabe? Lo canta, ¿eh? Amor, 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 amor Amor, amor, amor Quiero que me vengan a besar tus odios, tu ojo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vengan a besar tus odios, tu ojo ¿Y cómo recordarte de ti? ¿Y de qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Y en todas partes Estás tú ¿Lo saben? ¡Óbrele! En una rosa estás tú Dejar y tirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Los escuchan? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Recibo una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te amaste Aquí en mi corazón Y tu amor Es una vida Si tu sangre Pone por mis venas Si tu sangre Es el día de ser Y yo contigo Y las palmas arriba Dale pelado Dale, dale, dale Solta el cernet pelado Vamos hermano Bailando cumbia Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Los que nunca se van a alcanzar Hacemos las palmas arriba Esto que dice Vamos Vamos Lo ofrece Ose de la noche Todavía no contestas Una palca de mi Todavía no contestas Todavía no es vuelta Todavía no la ven Y seguimos respuestas Tres de la matina yo te tengo un amor ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que a mi carro tú te ves mejor En cuanto a la fría de flor Eres muy bonita para llorar a poner No me desea que se atreva con tu piel Pero tú de banca me dijo ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que a mi carro tú te ves mejor En cuanto a la fría de flor Eres muy bonita para llorar a poner No me desea que se atreva con tu piel El no va a extrañarte No lo va a pensarte Y sé que está ocupado en cosas más importantes La luna que no deja ser Arriba, y conmigo tú te ves mejor Como huevo de otro y ser ¡Como hacerte entender! Que conmigo tú te ves mejor Que a mi carro tú te ves mejor En cuanto a la fría de flor Eres muy bonita para llorar a poner No me desea que se atreva con tu piel ¡Como hacerte entender! Que conmigo tú te ves mejor, que en mi cara tú te ves mejor De cuando huele a cristianos, eres un bonita pa' llorar por él No mereces que seas fe, ni tampoco tú ¿Cómo dices? Como hacer el verde Eso Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¿Cómo dices, ve? Ahí va, ahí va Hey, ¿cómo estás? Me llevo un privado al Instagram Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Y si no nos podíamos ver, que quería estar conmigo Y yo me senté, no pude evitar Llegué y me abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Historia de amor, de nuevo empezó Y acércate Vamos Llegué y me desvane loco Y acércate Licé, licé, licé Activé al día Lo llores más Solo que me descarte Le lleva A me cansó Y no quiero estar Cómo, cómo, cómo La cama conmigo Y yo me senté No pude gritar, llegué y la abrace, se empujó a llorar, viviendo a un beso, me vino y me besó, tu historia de amor, y los que nunca se van a casar, hacemos las frases, va, 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 ¡eso! ¡Vamos los cristeros! ¡Vamos la hermosa! ¡Vamos a quedarte! ¡Eso! ¡Vamos la hermosa! 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 ¡Vamos Amores como un nuestro que ancha muy poco El cielo cae a la estrella sin oírse de vos Vamos, bájolos Los ojos de una rosa, los pasos de tonso Dale, a marte A los sentimientos Somos los únicos dios Van desapareciendo Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro, no debe morir jamás Amores como nuestro cada vez hay menos, en los muros casi nadie pinta corazones Nadie se promete más allá del tiempo, de sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta, todo nuestro es algo eterno Amar y ser amado, es darse por completo Un amor como el nuestro, no debe morir jamás Dale, dale, que cada vez nos vamos poniendo más pisteros Dale, 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 que no se caiga Dale, dale, dale Vamos los chicos de Valera, capital también No se puede bailar entonces, hacemos las palmas, arriba las palmas Conseguí fantasias, ya estoy en misiones Conseguí la casa con huevo a quedar delicio Ojalá que llueva, que crezca el cucumero Ojalá que llueva, que entiende que llueve El cucumero, que empieza la cumbia del cucumero Que empieza la cumbia del cucumero Ahí andraste La palma está arriba Eso Dale, dale, dale De la mi familia con mucho cariño De la vieja, de la hija De la hija De la familia A la familia ¡Vamos! 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 El cucumeno se va a peticiones El cucumeno, la canta fuerte, no se escuchó la... ¿Cómo dice? ¡Ojalá que llueva, que crezca el cucumeno! ¡Eso! ¡Ojalá que llueva, que tiene preso! El cucumeno, el cucumeno, el cuchueno, el cuchueno, el cuchueno, el cucueno, el cucueno, el cucueno, el cucueno, el cucueno. El cucueno, el cucueno, el cucueno, el cucueno, el cuchueno... ¡Vamos! ¡Vamos! juas, pocos herencias... ¡Vamos! se levanta, que si, que no, que caiga un chaparrón, arriba en un colchón, con agua y con jabón. Quiero saludar a mi amigo Pablito, que anda por ahí al fondo, el arquero de Lula que ya vimos campeón el sábado pasado, loco, aguante Lula, loco, para mi amigo Rulo que está ahí con el Juliano se ha venido a ver, todos colegas, loco, todos colegas, vamos, a bailar, a bailar, sentadito nomás. Nadie nos acelerará en este cuarto, yo de que nos amamos los dos, juntos al amanecer, y no le digas jamás a cumplir ni a mi mujer, que el mundo te espera, que el oficiante, que nos importa poco, hacemos que sea la luz caliente, nosotros vamos a ir, pero son tus encantos, los que no miran a dejar de ser, que tú, una, otra y otra vez, que nadie se entere, a escondidas demorando, de placer, una, otra y otra vez, que nadie se entere, nuestra reunión será un secreto, dulcemente, una, otra y otra vez. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Dale, poco, ahí donde está, no va. Fuerte el aplauso para esa banda que está sonando en vivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gente. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Genial. ¿Qué está pasando bien? Fuerte el aplauso para amigos, sonidos que andan por ahí, maestro. ¿Tenés que no hacen sonar así? Nosotros no ensayamos nada ahí. Él pone y nosotros que entiamos, entiamos. Muchísimas gracias, che. La verdad, un placer estar acá, otra vez, con todos ustedes. A encontrarlos. Muchas caras, de verdad. Muchísimas, muchísimas caras conocidas, la gente que ha venido con la guata, la gente que se ha quedado afuera. Para el César también, que se vino temprano. Vamos, César, hermano. Así que muchísimas gracias, de verdad. Seguimos bailando, esperemos que corten todo esto, esperemos volver a los escenarios pronto. Y que ustedes estén bailando con nosotros también. Exactamente. Así que seguimos, seguimos un rato más. Seguimos con un éxito. Dale, no más. Vamos, no más. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Si quieres borrar mis cuadernos, si quieres borrar hasta mi número de celular, si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar, lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirme a vos, ay, no puedes decirnos ahora cómo estás, tú y yo. Pasamos de ser pado a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente, ni siquiera puedes mirarte a la cara. Vivir a vos de boca a boca, los labios no quieren soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Vamos, vamos. Llévate el tapete, llévate mi vida, ya ganaste de juguetes, llévate ese par de niños que no comprometen, y aunque no quieran perderte, te diría a veces, pero el que se va soy yo. Y cuando me baila me llevo el reloj, cuando me baila me chico que pase contigo, que no fui perdido, y toda la memoria la llevo contigo. Y yo, pasamos de ser pado a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente, ni siquiera puedes mirarte a la cara. Y miramos de boca a boca, los labios no quieren soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Y miramos de boca, los labios no quieren soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. No se escucha el grito de las mujeres Como dice Me complace amarte, disfruto acariciarte o ponerte a dormir Es escalofriarte, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, tan amorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, no me tenés, esperarte a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, traer contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrázate, esperarte, adorarte, tenerte de paciencia Todo dice a quedarte, dale ¡Oh, oh, oh! 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 Y ahora, el grito de las mujeres para el maurichero ¡Bravo, Mauro! Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrázate, esperarte, adorarte Tenerte de paciencia, tu locura es mi ciencia ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Ahora sí ¡Más compañeros! Atentos, atentos Y bueno, ahí como puedan bailar ¿Nos vamos? No, que nos vamos Hasta las 5 estamos acá ¿Nos vamos? ¡No! Lo dejamos en la mano de Mauricio Póngale palma, póngale huevo Dale, 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 dale Escuchá ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!